¿En qué consiste el banqueo de los inyectores? Bueno, vamos a experimentar con estos inyectores que me los trajeron de otro taller. Me reportaron que el vehículo le cuesta prender. Cuando el vehículo se apaga, al momento de prenderlo otra vez hay que darle dos, tres y cuatro veces para que prenda. Después que prende funciona bien, con una falla rara pero funciona. Se vuelve a apagar y el problema más preocupante es cuando se van a prender. Bueno, por el olor de los inyectores, ¿huelan? ¿Sienten el olor ese? ¿Sienten cómo huele? Huele a gasolina vieja. ¿Eso qué quiere decir? Que estos inyectores tienen mucho tiempo que no se usan. Este vehículo tiene mucho tiempo que no le cargan combustible y sin combustible, ¿cómo funciona? Bueno, a gas. Lo tienen todo el tiempo a gas y por el desuso los inyectores se dañan también. Bien, vamos a mirar aquí que este, por ejemplo, está bien carbonizado de hollín, este mucho menos y estos dos mucho menos. Entonces, ¿cómo es posible que unos estén más carbonizados que el otro? Eso ya lo vamos a ver en el banco, pero una de las probabilidades sería que este inyector, por ejemplo, está atomizando tanto combustible, tanto combustible, que se está lavando esta parte. El dosificador se limpia de tanto combustible que bota, a excepción de este. Este acumula más porque no tiene el mismo efecto ese. Entonces, bueno, vamos a banquearlo primero, vamos a ver cómo están y después le hacemos un servicio si se puede. Vamos a ver si sirven. Vamos a ver si sirven. Todos tienen pulso. Vamos a ver el goteo, que es lo que más me interesa. Tienen 80 libras, no están goteando. O sea, tienen buena estanqueidad. A ver, llenado. Mientras vemos el llenado, le volvemos a hacer la prueba de estanqueidad. Y están bien. Este, 35, 32 y medio, 32 y medio, 35. Bueno, vamos a hacer un servicio. Ultrasonido, como sé que los inyectores funcionan porque vimos que llenan casi igual, no gotean, no tienen problema. Entonces, listo, vamos a mandarle el ultrasonido porque aquí se pueden terminar de dañar en caso de que yo hubiera analizado de que están dañados por el banqueo. Pero no, vamos a mandarle aquí sin piedad al ultrasonido, pero el ruido de la máquina opaca la voz, entonces no puedo grabar y hablar al mismo tiempo. Porque si hablo, mientras la máquina está prendida, suena así. No se me escucha nada la voz porque esto te cuesta mucho. Bueno, me metí en un auto para poder hablar aquí sin que se escuche la máquina. Loco, este servicio de inyectores, se lo digo a los que son clientes, o sea, a los que no son mecánicos, a los que son usuarios, a los que son los dueños del vehículo. Y también se lo digo a los que son los prestadores de servicio, los mecánicos, o los que quieren ser mecánicos. Nosotros no tenemos cultura de mantenimiento preventivo. Lo único que sabemos hacer es cambiar aceite. Sabemos que cada tantos kilómetros o cada tanto tiempo hay que cambiar el aceite. Cada tanto kilómetro o cada tanto tiempo hay que cambiar la distribución. Pero más allá de eso no hacemos nada. No cambiamos el fluido de los frenos, no cambiamos el fluido de la caja de cambio. No cambiamos el refrigerante, no cambiamos las bujías, sino hasta que se jode. Cuando se presente una falla de bujía, listo, vamos a cambiar las bujías. Y así no debe ser. Cuando se tranca el termostato que se recalienta, ahí es que cambiamos el termostato. Y así no debe ser. Y esto es lo peor, porque esto literalmente muy poca gente lo conoce. La gente sabe que existe un termostato, aunque no tenga una cultura de que hay que cambiarlo. Pero esto literalmente la gente no lo conoce. Entonces cuando lo encuentra es porque están buscando una solución a un problema y consideran que esto puede ser la solución a un problema. Y ahí es donde viene el detalle. Que esto no es una solución a un problema. Esto es la prevención a un problema. O sea, esto se hace para prevenir que los problemas no se presenten. Este vehículo trae falla. Como trae falla, quieren ver si son los inyectores. Los inyectores no son la falla. Entonces, como los inyectores están en buen estado, se le puede hacer un servicio. Pero si los inyectores en efecto fueran el problema, si los inyectores en efecto yo los banqueo y veo que están goteando, que están a chorro, ya esos inyectores están dañados. Pero la máquina los puede rehabilitar, no siempre pasa, pero la mayoría de las veces sí, los puede rehabilitar, los vuelve a poner a funcionar bien. Pero la cuestión es que nunca debieron haber estado así. Si a estos inyectores se les hace este servicio una vez al año, pueden durar toda la vida. Y toda la vida funcionando bien, con un consumo normal, ni excesivo, ni por debajo. Una dosificación de combustible sana que mantenga el motor a nivel general en condiciones sanas. Porque unos inyectores que están mandando combustible de más, te contaminan el aceite y todos los derivados que se te ocurran que puede ocasionar un aceite contaminado de combustible. Te deteriora los catalizadores, te deteriora las bujías, las quemas más rápidamente y a su vez una reacción en cadena. Todo el motor se hace mierda más rápido. Entonces, vamos a intentar entender que hay mucho mantenimiento, que nosotros como mecánicos tenemos que educar a los clientes, hacerlos conscientes, empoderarlos de que hay cosas que hay que hacer que ellos no sabían. Y a su vez los clientes también tienen derecho a ver videos como estos que están en internet, que le aportan un poco de valor y le dan un poco de claridad de cómo mantener a tono el vehículo y prolongar en lo más posible la vida útil de los motores. Porque sabemos que un vehículo se daña y es un estrés, un caos para una familia. Los vehículos son pues la rueda por donde se mueve la vida diaria de una familia. Ahí se para la máquina, media hora estuvieron. Creo que deberían haber sido más porque hay un clima frío y la máquina le cuesta mucho calentar, pero mira. Loco, y cuando hagan este servicio, no queden como estúpidos mostrando el antes y el después de la limpieza, mostrando la parte de abajo del inyector. Porque vos subís ese contenido y sale un antisocial como yo a decir que eso es una ridiculez. Y te dejo como un ridículo si usted agarra y dice, mire, ya los lavé, miren ahora cómo están de limpiecito porque los lavé. Porque esto de abajo se limpia con un cepillo de dientes y jabón. Yo le paso agua y jabón por aquí y quedan limpios. Entonces no puedo decir que gracias a esta máquina es que van a quedar así de limpios. La limpieza que me interesa, que yo estoy buscando de verdad como mecánico y la que está buscando el cliente como cliente, está adentro del inyector. Adentro, porque adentro del inyector un ser humano no llega. Para eso se necesita el equipo y por eso es que tenemos el equipo. Porque si fuera solamente por fuera, agüita y jabón, entonces ahora el banqueo que es donde vemos el verdadero efecto de la limpieza. Vamos a cambiar estos O-Ring y le cambiamos el microfiltro y ya está. Estos O-Ring siempre hay que cambiarlos, siempre hay que cambiarlos. ¿Por qué digo que hay que cambiarlos si no lo debería decir? Porque he visto que sacan el inyector por alguna razón y no le cambian el O-Ring. Loco, los O-Ring no valen absolutamente nada para el problema tan grave que te pueden traer. Si es el de abajo que no sella, ¿qué pasa? Hay una pérdida de vacío por ahí. Empieza a chupar aire el motor por ahí y te crea una falla en ese cilindro. Si es el de arriba, ahí se puede poner peligrosa la cosa. Porque si es el de arriba, no sella, hay una fuga de gasolina, una fuguita de gasolina que se consigue por ahí. Con una chispita de un cable que estaba deficiente, de la bobina que estaba deficiente. Tira un salto de chispa, el chorrito de gasolina y mamá, mamá. Estos cositos, yo se los quito. Estos cositos deberían traerlos. El kit de inyectores original de este vehículo. Yo ese kit de inyectores no lo uso porque es recontra caro. Entonces eso va a hacer que la actividad sea mucho más cara. Yo estos se los quito. Directamente se los quito. Los dejo así. Y aquí le pongo el O-Ring nuevo. El O-Ring nuevo. Tugui. Y aquí le pondría otro O-Ring viejo en caso de que haga falta. O-Ring viejo ¿por qué? Este es un O-Ring viejo que le quito otro inyector. Está tan viejo, tan viejo, tan viejo, que está más tieso que el plástico este. Entonces, me hace este efecto. ¿Por qué yo le quito esto? Porque como vieron aquí, quitándole el O-Ring, se le salió el plástico. Si ese plástico se llega a salir, estando en el motor, porque ya me pasó, porque ya lo vi. Yo reparé un motor una vez que tenía una válvula doblada. Yo nunca había visto un motor con una válvula doblada. Si se salta la distribución, te las dobla todas, ¿verdad? Bueno, yo vi uno con una válvula doblada. ¿Y qué pasó cuando lo desarmé? ¿Qué me encontré? Me encontré que la válvula se dobló porque se lo atravesó esto. Desde entonces, yo le quito esto ahora que puedo. Si nunca hubieran quitado estos inyectores, nunca se hubiera salido esto, pero ya los tocamos. Ya está. Lo que pasa de ahora en adelante es culpa de nosotros. Entonces, o se le pone el O-Ring, el key original, que vale muchísimo más dinero de lo que vale la actividad esta. O lo hacemos así. Tengo, no sé, no sé, loco, 10 años haciendo esto. Y si te lo estoy recomendando así, es porque es lo mejor para ti por el lado económico y por el lado funcional. Este motor lo prendo y queda perfecto. El Astra anda así, el mío propio anda así. Todo eso lo hice yo en vivo. Todas las cosas que hago en vivo. O sea, todas las cosas que yo recomiendo es porque lo hago. No solamente lo hablo, sino porque lo aplico. El motor de mi auto anda sin este cosito. Yo le volví los cositos esos. Y lo puse así como te estoy diciendo. Pumbi, ya tenemos los O-Ring. Vamos a sacarle los microfiltros. Mira el color de este microfiltro. Se ve negro. Bueno, por la suciedad que tiene. Aunque este vehículo usa un filtro dentro del tanque de gasolina. O sea, un filtro directamente en la bomba. Acto seguido en la línea. Hay otro filtro más. Otro filtro así como este. Igual, así tenga dos filtros. Bueno, hay mugre que... ...que va a superar a esos filtros y va a llegar al inyector. Entonces tiene este tercer filtro. Entonces, por eso nosotros se lo cambiamos. También. Ponemos aquí. Ya va con su filtro nuevo. Entonces, bueno, le cambio los filtros. Y ahora sí los banqueamos. A veces me preguntan cosas como, loco, ¿qué hago primero? Le cambio los filtros. Los limpio después. Los limpio primero. Le cambio el filtro después. Hermano, como te dé la gana. Usted es el mecánico. Usted está haciendo eso como más le convenga. Yo lo hago así. Porque no le voy a cambiar esto si los inyectores están dañados. Si el inyector está dañado, yo no voy a perder plata destapando un kit de esto. Pero ya vi que están funcionando. Entonces, sí van a andar bien. Y aparte, ahora que les hice el servicio de limpieza por ultrasonido, que los voy a banquear. No los quiero banquear con los inyectores, con los horrin viejos. Porque, así como puede fallar en el vehículo, también puede fallar en la máquina. Entonces, a veces prendo la máquina con el horrin viejo. Y hay una fuga de líquido por todos lados. Me hace un desastre, me enchastra todo, me lleno todo de líquido de ese. Entonces, por eso, bueno. Primero lo banqueé con los horrin viejos. A riesgo de que quedara fugando. Pero bueno, no fugó. Pude ver que andan bien, listo. Les hice el servicio con el filtro viejo. Y ahora que ya les hice el servicio, le pongo el kit nuevo y van para el banco de pruebas. Vamos a banquear esto, ahora sí. Otro truco que se me acaba de ocurrir mencionarte con respecto al horrin. Porque, así nosotros pongamos el horrin nuevo, igual cuando lo estamos poniendo, cuando lo estamos instalando, pues nos podemos equivocar y el horrin se muerde. Entonces, no acopla correctamente y así el horrin sea nuevo, puede haber una fuga de combustible. Entonces, cuando nosotros pongamos el inyector, que nosotros creemos que ya lo pusimos bien y ya está todo fino, para confirmar que el horrin quedó bien puesto y no va a haber ninguna fuga, podemos hacer esto. Si el inyector gira, si lo podemos girar así suavecito, estando ya todo apretado, instalamos el riel de inyección, apretamos los tornillos y el inyector no tiene la traba que va aquí. Y lo movemos suavecito, es que el horrin está bien. Si el inyector se tranca, si se pone duro, el horrin está mal acoplado. ¿Ven? ¿Vieron lo que hizo ese inyector? Entonces, si los inyectores están fallando, el ultrasonido los pone peor. Por eso, porque esto no es para reparar inyectores. Esto es para prevenir que los inyectores fallen. No, 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 no. Vamos a ponerlo aquí, que se ve mejor en primer plano. Vamos primero a hacer una prueba de flujo de llenado. Hay aire en el sistema, pero bueno. O sea, esta prueba la voy a hacer otra vez, pero... Vamos a esperar a que bote todo el aire. Ahí botaron todo el aire. Vamos. Dosifican diferente. El abanico de dosificación es diferente. O sea, que eso está mal. Pero bueno, por lo menos están llenando parejo. 35, igual quedan 35, 35, 35, y este casi 35, y este un poquito más. Bueno, ya podemos trabajar en función de eso. Vamos a ver la prueba de estanqueidad. Vamos a meter 80 libras de presión. No gotean ninguno. Con 80 libras. No gotean ninguno. Así que bueno, vamos a pasarle el protocolo aquí de... Yo lo llamo calibración. Pero esa palabra, la verdad, ha hecho mucho ruido. Entonces vamos a llamarlo aprendizaje, vamos a llamarlo reseteo, vamos a llamarlo... No sé, pónganle el nombre. Yo aquí me aseguro que la válvula del inyector pueda moverse con libertad. Antes esa válvula estaba limitada por la mugre que había dentro del inyector. Pero esa mugre ya se la saqué. Entonces ahora yo aquí manualmente hago que la válvula se mueva hacia donde yo quiera. Ya esto es muy técnico y aquí en este video no te lo puedo explicar. Ya esto es más de hacer un curso, de capacitarte conmigo. Yo no tengo curso de uso de máquinas de inyectores, pero bueno, sí tengo curso de un análisis más complementario de los sistemas, de cómo funciona el inyector. Y en base a ese curso podrías adaptar ese conocimiento a tu propia máquina en caso de que tengas una. Porque si tuvieras una máquina exactamente igual a esta, te podría enseñar lo que yo hago. Pero no te puedo enseñar algo que yo hago aquí que no vas a poder hacer en tu máquina. Todas las máquinas son diferentes. Y yo no he probado otra tampoco como para recomendar alguna. Entonces lo que te enseño es cómo funciona ese inyector en el motor, cómo funciona el motor con respecto a la inyección. Y esos escenarios que se presentan en el motor, arranca en frío, arranca en caliente, desacelerones, acelerones, frenazo, baja presión, mucha presión. Con todos esos escenarios los vas a poder recrear aquí y vas a poder visualizar cómo se comportan los inyectores en determinadas condiciones. Entonces, por ejemplo, este me decía que el vehículo cuando se prendía, le costaba prender. Y el mecánico relacionó eso con los inyectores. Entonces yo aquí estoy recreando el escenario cuando el inyector está, el motor apagado y prende. A ver qué hacen los inyectores. Cómo arranca un motor. Por ejemplo, si está frío, arranca en 1100 RPM. Vamos a poner aquí las 1100 RPM. Vamos a poner 1500. Que ya es exagerando. El motor normalmente arranca en 1000 RPM y después baja. Vamos a ponerlo en 1500. Listo. El ancho de pulso. El ancho de pulso. Vamos a ponerle aquí 10. Entonces aquí, por ejemplo, ya te estoy dando un número que a lo mejor la gente no sabe de qué carajo estoy hablando. Para eso es el curso de análisis. Para entender estos patrones. Qué es un ancho de pulso y qué es una RPM. Y eso que tiene que ver con los inyectores. Y usted aplica eso en su máquina como le dé la gana. Entonces, bueno, lo que van a hacer estos inyectores en este preciso momento es lo que hacen en el vehículo cuando el vehículo prende. No, aquí no. Va a bajar la presión primero. Ok, ahí. Ahí sí. Ahora sí. Le voy a mandar pulso a 1500 RPM con un ancho de pulso de 7 MS a 40 libras de presión. Así tal cual van a prender en el vehículo cuando le den arranque. Arrancan de inmediato. Arrancan los cuatro al mismo tiempo. Inmediatamente que le di la señal, dispararon. Entonces, arrancan bien. Yo evalúo eso. Y según lo que estoy viendo con mis ojos, porque para eso es la máquina, para eso es el banco de pruebas. Bueno, arrancan bien. Me parece que funcionan bien. Entonces, así mismo lo someto a acelerones, desacelerones. Cualquier cosa que se te ocurra. Bueno, ahí se le hizo otra vez la prueba de llenado. Después que los cagué a palo como media hora, estuvieron aquí dando para allá y para acá. Y 35. Un poquito menos a 35. Se podría decir que estos son 39. 34, casi 35 y 35. Tan parejitos, tan chéveres. Vamos a... No, aquí no. La prueba de fuga. Estanqueidad. Esto es lo que van a hacer los inyectores cuando el motor esté apagado. Van a recibir presión por algún momento, por algunos minutos. Y en esos minutos no pueden estar tirando nada. O sea, son un tapón. Eso va a pasar a 40 libras de presión que van a ir disminuyendo paulatinamente en lo sucesivo de los siguientes minutos. Y yo le estoy haciendo la misma prueba a esa, pero a 80 libras constantes. Y si la puedo meter a 100. Y no gotean. Entonces, si no gotean a 100 libras por un tiempo prolongado, menos van a gotear a 40 libras, a 40 libras por un tiempo finito. Así que estos inyectores van para el baile. Están listos para ir para un matrimonio. Lo que están es chulo. Y bueno, brother, ya está. Esto de una vez se va a instalar en el vehículo. Aquí estoy subiendo contenido para Instagram, por si no me siguen ahí. Y ya. Mi taller está en Buenos Aires, en el partido San Martín-Buenos Aires. Por si acaso quieren venir para acá. Nos vemos.